Bienvenidos a nuestro canal. Por definición, extraordinario es todo aquello que trasciende lo común, que emociona, que crea vértigo y que apasiona. Y no hay mejores palabras para definir lo que se está viviendo en el Balmont Barcelona Bridal Fashion Week. Este evento es moda, diseño, business, dinamismo, cruce de culturas y transacciones internacionales. Es un catalizador de tendencias, una función entre tradición e innovación. Es el escenario en el que los protagonistas de la industria internacional se encuentran para enseñar, vender, comprar y sobre todo para contar la moda que llegará en los próximos meses para enamorar a las mujeres de todo el mundo. Es una verdadera celebración de la creatividad a través de las colecciones de designers consagrados y de jóvenes talentos en una constante búsqueda de la excelencia, de lo que es único y extraordinario. Así definió el evento la directora del show, Esther María Laruxia. Hoy en nuestro canal queremos destacar esos vestidos que sobresalieron durante el evento por ser fuera de lo común. Así que veamos nuestro top 20 style de vestidos de novia fuera de lo común en el Balmont Barcelona Bridal Fashion Week 2019. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza.